Hello chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Un Día Más, espero se encuentren muy bien y para las que no me conocen, mi nombre es Dafne Caguas. Y bueno chicas, llegamos ya al tercer episodio de esta nueva serie y para toda la gente nueva que nos está siguiendo, gracias por suscribirse y estar aquí con nosotros y nosotras y toda la gente de esta hermosa comunidad. Básicamente esta serie se trata de sus opiniones que ustedes me dejan en una historia donde les dejo la cajita de preguntas y me dan las opiniones del youtuber de la semana. El día de hoy tenemos a Ana Zarelli, a la migua, me emociono mucho chicas porque debo de confesar que sí soy súper fan de Ana Zarelli, me encanta lo que hace y creo que muchas de ustedes también son súper fan de la migua, pero en fin, para no hacer esto tan largo vamos a ver cuáles fueron sus opiniones de Ana Zarelli. Y como es de costumbre chicas, con celular en mano y sus opiniones vamos a empezar con Carla Lora y Carla Lora nos dice Es una mujer atractiva, se sabe sacar provecho y amo sus delineados. Wow, Ana Zarelli se sabe sacar muchísimo provecho, mujer atractiva, sí es una mujer atractiva creo que se conoce muy bien, es una mujer que se conoce muy muy bien y sus delineados creo que es algo que la caracteriza mucho es una mujer que se hace delineados muy bien, se conoce muy bien, la migua se conoce muy bien. Continuando con Dulce19, ella nos dice Ok chicas, siempre con respeto, ya saben, presumida, como les he dicho cuando no conocemos a alguien es muy difícil saber si es presumida, odiosa o lo que sea pero en redes sociales luego dejamos ver mucho y tal vez por la forma de ser de la amigua de Ana Zarelli muchos creen que es presumida, que se cree muchísimo pero es su personalidad, si es una persona que tal vez a mucha gente le causa esa sensación porque la neta chavos, como les dije, ella se conoce muy bien y sabe perfectamente también a dónde tirarle. Y bueno, también aquí nos dice cuando habla inglés ella también ha dicho que mezcla mucho lo que es el español y el inglés y chavas, también habla inglés, precioso a mí no me importa cuando mezcla el español con el inglés porque aparte lo sabe hacer muy bien, se lo oye muy fancy me gusta, perfecto chicas Continuando con Rocío Philippe Pioch ella nos dejó dos Hola, amo demasiado, explica muy bien Sí, Ana Zarelli tiene muchas seguidoras que la aman muchísimas chicas por algo, también tiene millones de seguidores digo, tal vez no tantos, pero tiene millones y mucha gente la ama tiene una esencia muy chida una vibra chida ella es chida y explica muy bien Sí, no es la pro del make-up pero le sabe, le sabe se sabe sacar mucho provecho creo que es algo que voy a estar diciendo en este video Continuando con Patricia Jordán ella nos dice Diosa en el minimalismo me gusta su sutileza en el maquillaje Sí, Ana Zarelli también es conocida por sus maquillajes minimalistas muy neutros sabe combinar muy bien los tonos vibrantes con los tonos cálidos opino que sí, también es una diosa en el minimalismo se sabe sacar muchísimo provecho y la sutileza que le da a sus maquillajes aunque son sutiles, se le ven muy bonitos y se nota que se maquilló Continuando con Liliana Esponda y ella nos dice Me encanta que es muy fancy no me gusta que tome sus vinos no es por juzgar pero se ve mal Bueno, yo ahí sí no opino lo mismo no puedo decir que se ve mal o sea, es vino Imagínense que saliera Ana Zarelli con una caguama bueno, ahí sí, pues no y tal vez no se vería mal tal vez le daría un toque fancy con una caguama a mí no me desagrada y aparte le da ese toque de vinito con Ana muy cool y a muchísima gente le gusta tomar vino y tal vez no es lo más adecuado tal vez por un cierto público pero creo que el público que ella sigue es súper adecuado para que se echen un vinito con ella y es fancy, sí mil por ciento fancy tenemos a Rebeca Vázquez que nos dice la famosa amigua opino que ya se pasó de flaca híjole chicas este tema ha sido súper criticado le han dicho bulímica, anoréxica es algo que tienen ustedes una fijación muy grande de que está muy delgada pero ella ha platicado mucho este proceso de por qué está tan delgada cómo se cuida y todo chicas digo, tal vez no me gustaría verme tan delgada pero sí me gustaría estar un poco más delgada en mi peso y a ella le gusta ese peso así se siente bien le gusta verse muy delgada y creo que se vale y se ve bien aparte no es como que esté delgada enferma porque no se ve enferma Ana, tú sigue así cuídate a mí sí me gusta que te veas así de flaquita continuando con Daniela Sotelo maquilla increíble bueno, esto ya lo hemos dicho anteriormente se maquilla muy lindo se conoce muy bien la diosa de mezclar colores pop con colores neutro me encanta también sí se maquilla increíble continuando con Hey It's Less espero haberlo dicho bien Ana Zarelli es una diosa se vincula mucho con la anterior oigan, si Ana Zarelli está viendo este video va a decir wow, soy diosa de muchas yes continuando con Patricia Guzmán ella nos dice muy sobrada me molesta mucho su contenido fancy bueno, sí Ana Zarelli es fancy yo creo que es para cierto público o muchísimo público chicas las que siguen a Ana Zarelli justamente es porque es fancy pero es fancy muy consciente es una fancy humilde es una fancy que siempre te va a decir que no compres costoso solamente que sea de hiper calidad que ahorres o sea sí, su contenido es fancy ella es fancy pero creo que no no es una fancy que moleste en lo absoluto eso creo yo y respeto lo que dice sí, creo que respeto lo que digo y muy bien chicas llegamos a la última opinión y es de Tania Rivas Tania Rivas nos dice es una mujer apasionada en lo que hace sí, definitivamente se le nota chicas cuando una persona hace las cosas cuando no le gustan se nota a ella se le nota mucho que le encanta que le apasiona hacer videos hacer contenido de belleza hablar de todo un poquito y de nada se le nota es una chava muy apasionada y que les digo chicas soy muy fan de Ana Zarelli y por ser fancy y por ser ella y por exactamente eso porque es ella chicas y si por una o la otra no dejaron su opinión en mi Instagram déjenme su opinión de Ana Zarelli en los comentarios las estaré leyendo y respondiendo a sus comentarios chicas y las que no alcanzaron a dejar su opinión en mi Instagram las invito a dejar su opinión de Ana Zarelli aquí en los comentarios que las estaré leyendo y contestando y la próxima semana tenemos a Laura Sánchez con sus opiniones y las espero en mi Instagram para sus próximas opiniones de los próximos youtubers que vamos a tener en esta serie chicas me voy muy feliz y muy contenta gracias por verme espero se encuentren muy bien y les mando muchísimos besos y nos vemos en un próximo video bye chau